No lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo, me voy a salir de este nivel feo, caca, popo, asqueroso, mañoso, 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 cuerco. Haga vez como que esto nunca pasó. ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Sí! 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 New Shell Jump Ok, creo que este nivel es caecito No sé cómo hacer esto ¡No! ¡Estuvo peligroso! ¡Sí! ¡No! ¿Para eso vi de alguna manera? ¡No me sirve de nada el checkpoint! ¿A qué me pone el checkpoint? ¡No! Oh, ok ¡No! ¡Den la vasilla! ¡Oh! ¡Oh, miedo! ¡Ah! Tengo que entrar ahí rápido ¡No sé por dónde pasar! ¡Es un mañoso! ¡No! Ok ¡Un nivel marrano! ¡No me deja pasar! ¡No! ¡Topos! ¡Feos! ¡Topos! ¡Nadie los quiere! ¡Nadie los quiere! ¡Por feos! ¡Ah! ¡Es por arriba! Ok ¡Yay! ¡Oh! ¡Ten la vasilla! ¡Ten la vasilla! ¡Ten la vasilla con otro New Record! ¡Con otro New Record! ¡Sí! 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 ¡Oh! Ok ¡Sí! Ok. ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Qué malo! ¡Qué cruel! ¡Qué feo! ¡Qué marrano! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tenemos dicho! ¡Tenemos dicho! ¡Nada más que me moriré de energía!